Este domingo 22 de noviembre se celebra en el Parque Rivalta el Festival de la Adopción con el objetivo de concienciar y sensibilizar a los ciudadanos y ciudadanas sobre el abandono animal, además de dar a conocer la labor que hacen las protectoras o fomentar la adopción. Entre la programación podemos destacar las charlas, los desfiles o los concursos o la recogida de alimentos y además a pocas semanas de comenzar la Navidad es fundamental concienciar a los ciudadanos sobre lo que supone el regalar un animal y si tienen esta idea o esta intención priorizar la adopción.